Voz de la Patria Grande Comenzamos hablando de este tanque ruso que destruyó posiciones ucranianas. Rusia ha dicho que su tanque T-72B-3 destruyó posiciones ucranianas. Esto en Kupyansk. Las imágenes muestran a los soldados rusos desplegándose con el tanque en la oposición y comenzando a disparar contra las posiciones supuestamente ucranianas. Allí lo vemos. Este material entonces fue obtenido por parte del Ministerio de Defensa ruso. Rusia ha afirmado que su artillería ha destruido a las fuerzas ucranianas que avanzaban en Bakhmut. Esto como pretenden mostrar estas imágenes. Que además nos permiten ser testigos oculares de como estos soldados rusos cargando proyectiles de 122 milímetros en el cañón del Obús D-30 y luego disparando contra objetivos invisibles. Las imágenes fueron obtenidas del Ministerio de Defensa ruso. Preste atención a cómo es la supervivencia y el ataque además de este armamento. Por supuesto esto llevaría años de práctica y decisión. Y esto es lo que observamos en este momento de conflicto. A más de 500 días de guerra. A más de 500 días de guerra. Las imágenes muestran al dron kamikazesi ucraniano perfeccionando el camión ruso antes de impactarlo. Allí lo vemos. En este caso el material fue obtenido por el Servicio Estatal de Fronteras. Para el Servicio Estatal de Fronteras. Deja la Estas son imágenes nocturnas, y es como alguien podemos observar. Atacó el aeródromo militar de Peskov, esto en Rusia, según los testigos presenciales. Se puede ver que se quemaron varias tablas. Son segundos, fragmentos que nos permiten vivir de cerca este desencuentro entre las naciones. Y como seguimos insistiendo, y afirman los expertos, una guerra de Rusia, no solo contra Ucrania, sino con la OTAN liderado por los Estados Unidos, donde lamentablemente Ucrania se ha convertido en el campo de batalla. Así se vive la situación. Ataca, gruposon, los drones. No, a los 2 y 1, a los 2. No, a los 2 y 1. No, a los 2 y 1. No, a los 2 y 1. Estamos dentro del avance. Un bombardero ruso fue filmado, como vemos, por un soldado ucraniano. Esto fue en la región de Zaporizhia, allí en el centro sur de Ucrania Ustedes vean nuevamente la imagen Material que llega de lo que ocurre en medio de esta guerra El Servicio Federal de Seguridad de Rusia mostró fusiles de asalto de fabricación estadounidense Y potentes artefactos explosivos que llevaba consigo un grupo de saboteadores ucranianos Que fue neutralizado Habían ingresado en territorio ruso y tenían planeado perpetrar ataques terroristas Contra infraestructuras militares y energéticas Según el organismo, durante el enfrentamiento en la provincia de Bryansk Dos militantes ucranianos fueron asesinados y otros cinco detenidos Cada saboteador llevaba consigo un impresionante equipamiento con diversos medios de destrucción Y en este caso es un piloto ucraniano de un MiG-29 Que terminará destruyendo un dron ruso Y además asegura que están muy sorprendidos especialmente en lo que respecta a la fuerza aérea terrestre ucraniana Aseguran que los rusos no se esperaban justamente este tipo de ataques El segundo video Te muestra como son los tanques de guerra por dentro En este caso tanques ucranianos entregados por Occidente Los tanques OSH-BR de la empresa Steel Ball Están en funcionamiento Buena parte de las imágenes han sido tomadas por las cámaras GoPro Incorporadas a los propios tanques de guerra En este caso una batalla nocturna en la zona de Bagmood De esta manera los soldados ucranianos muestran por dentro el funcionamiento De uno de sus más modernos carros de asalto Y de esta manera, escuchá Es la forma que se comunicaban los operadores de drones ucranianos Cuando atacaron un centro de vigilancia ruso ¿Lo vemos de vuelta? Es importante atacar estos centros de vigilancia justamente por las comunicaciones Que obtienen desde allí para después atacar posiciones ucranianas Y el último video para este primer bloque Es Ucrania quien asegura que por la noche Atacaron el aeródromo militar de Skog En territorio ruso Esto lo han filmado testigos presenciales Que han visto como se quemaba justamente parte, repito De un aeródromo militar En territorio ruso Bueno, el ataque fue a través de un preciso dron ucraniano Vos de la patria grande